La kombucha es una bebida fermentada probiótica, una colonia simbiótica de bacterias y levaduras llamada SCOBY. Es una fermentación efervescente del té negro, verde, olong o blanco, junto con azúcar que se inicia utilizando el SCOBY. La kombucha comienza siendo un té azucarado, que fermenta con la ayuda de un iniciador y una madre que en inglés se conoce como SCOBY, cultivo simbiótico de bacteria y levadura. El té iniciador simplemente es té azucarado ya fermentado. Las bacterias y levaduras de la madre o SCOBY se alimentan la mayor parte del azúcar del té y transforman el té en una bebida con gas un poco agria, fermentada que es muy baja en azúcar y con muy poco alcohol, al que llamamos kombucha. ¿Pero dónde consigo un SCOBY? Normalmente se regalan. Al dueño del SCOBY original le nacen hijos constantemente y puede guardarlos haciendo un hotel de SCOBY, pero lo normal es que los regale. Si no conoces a nadie que te pueda regalar uno, en la descripción te dejo un link para comprarlo. En este vídeo te voy a enseñar cómo hacer kombucha en casa. Estate atento porque esto va de Plantas y Salud. Para hacer 4 litros de kombucha necesitas 200 gramos de azúcar o panela, de 4 a 6 bolsas de té o 6 gramos, si es a granel, 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 de té verde, negro, ulon o blanco, cultivo, cultivo de kombucha o SCOBY, una taza de líquido iniciador, un bote de vidrio de un galón, 4 litros o 3 litros, 4 litros de agua filtrada sin cloro, utensilios de madera, un trapo de tela, goma elástica. Antes de seguir hablando de cómo hacer kombucha en casa, no te olvides de suscribirte al canal de Plantas y Salud para estar al día sobre plantas curativas, suplementos naturales y cómo usarlos. Pon un litro de agua a hervir. Cuando haya alcanzado el hervor, apaga el agua. Espera unos segundos y añade el té. A mí me gusta hacerla de té verde y ulon, pero eso va a gusto del consumidor. Añade los 200 gramos de azúcar, remueve con una cuchara de palo hasta que se disuelva el azúcar y déjalo enfriar durante 25 minutos o hasta que se enfríe. Esto es muy importante ya que el calor puede matar al SCOBY. Echa en la jarra o recipiente de vidrio de 4 litros el litro de té colado. Los 3 litros de agua sin cloro restante, el líquido iniciador y el SCOBY. Tápalo con la tela y cierra con la goma. La tela y la goma se usan para que no entre ningún bicho o polvo. Manténlo fuera de la luz del sol durante 7 días reposando y fermentando. Si después de este tiempo está demasiado amargo es que se te ha pasado porque en tu ciudad y en tu casa hace demasiado calor. Si está dulce significa que todavía le falta fermentación. En este caso déjalo un poco más. Una vez hecho debe tener burbujas. El tacto en la boca es como el agua con gas. Ahora el siguiente paso. Si quieres puedes someter tu bebida fermentada a una segunda fermentación para agregarle sabor. Para eso puedes ver nuestro vídeo de cómo hacer la segunda fermentación de la kombucha. Truco. Yo como no tengo filtro para el agua lo que hago es comprar agua embotellada o coger agua del grifo y dejarla reposar 24 horas para que se evapore el cloro, ya que el cloro puede matar las bacterias de nuestra colonia y no nos interesa.